¡Gol! Independiente, sí, le pegó a Igor, en alguien se desvía la pelota y complica al arpero, pero le pegó 10 del rojo, y empata el partido Independiente con 10 jugadores, 33 minutos de este primer tiempo, le venía a Bárbara Independiente, yo creo que hubo un roce, tal vez de un hombre de Gremio, tal vez de Alan Franco que estaba también por el área, para mí fue en contra, pero le pegó a Igor, y el partido está 1 a 1, señoras y señores, ahora Independiente 1, Gremio 1. En un buen momento de Independiente.